Esta es ya la tercera vez en que nos vemos las caras con los máximos ejecutivos de la empresa Interchile. Primero fue el año 2016, a partir de la misma causa, siempre con retrasos en el pago de facturas para los proveedores locales. Lo hicimos también el año 2017, cuando se logró colocar al día esta empresa en el mes de mayo. Sin embargo, lo que ha ocurrido desde esa fecha, desde mayo hasta estos días, la deuda ha crecido también con proveedores locales y por eso que hemos tenido que llegar una vez más a exigir al Ministerio de Energía que tome cartas en el asunto respecto de este proyecto y también a la propia empresa con el propósito de hacer exigible el pago a los proveedores locales. Estamos convencidos en que esta obra es importante para el desarrollo estratégico de nuestro país, pero esto no se puede hacer a costa de los empresarios locales de la región de Atacama. Y es por eso que se ha constituido un equipo técnico donde está el alcalde, el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Vallenar. Hemos llegado con todas las facturas, las órdenes de compra pendientes y esperamos que en el transcurso de esta semana ya se establezca la fecha de pago porque lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente este proyecto se ha constituido en una máquina para defraudar a los pequeños empresarios de nuestra zona y esperamos que ahora definitivamente se pueda cumplir con el pago y además se puedan tomar medidas distintas de no seguir cayendo en esta situación porque la medida que va avanzando esta obra va generando estos mismos impactos con proveedores locales en el resto del país. Gracias.